¿Conoces cuál es el objetivo de la puesta a tierra de una instalación o equipo eléctrico de un sistema eléctrico industrial? El objetivo de la puesta a tierra de una instalación o equipo eléctrico de un sistema eléctrico industrial es el de hacer aterrizar cualquier corriente de fuga hacia tierra con la finalidad de proteger a personas o animales de una posible electrocución. Al finalizar el programa de mantenimiento de sistemas eléctricos industriales, serás capaz de diseñar, controlar y dar mantenimiento a cualquier equipo eléctrico o sistema eléctrico del ámbito domiciliario, comercial e industrial. Utilizaremos equipos y talleres de última generación que garanticen tu formación integral como técnico electricista encargado del mantenimiento de sistemas eléctricos industriales. Te invito a participar del programa de mantenimiento de sistemas eléctricos industriales, el cual te permitirá mejorar tus competencias técnicas en el sector domiciliario, comercial e industrial.